¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tened ese cañón No, no puedo, ¡ah! ¡Arriba! Mira para allá, papá, mira para allá. Mira allá arriba. ¡Es un parámetro! 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 Primera arriba. ¡Es un parámetro! ¡Es un parámetro! ¡Azá! ¡Azá! ¡Suscríbete! 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 Aprender el arco de la tortura, la María del Perroquio, un artista generoso que me enseñó todas las herramientas a disposición del pintor. Ya a mis 20 años pertenecía al gerente de pintores de San Lucas de Florencia, pero mi vida siempre estuvo sin nada por la curiosidad. Comencé a estudiar anatomía y a diseccionar los animales, el corazón y el sistema más fuerte, los gruesos de otras estructuras de los lugares. Aprender el arco de la ciudad de Azalec, a misericordia y a la routes de las batches de San Lucas de Florencia, pero no a estas herramientas a disposición de los animales. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.